Todo tuyo, Lorenzo, cuando quieras. Vale, bueno, pues lo primero, agradeceros por haber votado por esta sesión, ¿vale? También agradecer a Agility por crear estos espacios y no solamente contar con compañeros muy potentes que comparten o que presentan dinámicas súper interesantes, las cuales aprendemos mogollón, sino que también, pues oye, que podamos tener espacios en los cuales podamos compartir experiencias o conocimiento, incluso un pequeño debate. Vale, bueno, ayer cuando nos propusieron el tener una sesión, pues yo la verdad es que no tenía nada preparado ni tenía ninguna intención de. Pero bueno, antes de nada me presento. Soy Lorenzo de Fuentes y soy un compañero más de la comunidad. Trabajo en Accenture. Pertenezco a un chapter en el cual pues estamos una serie de compañeros que tenemos por las mismas inquietudes, ¿no? O sea, aplicar agilidad, mejoras, tener mentalidad adaptativa, mejora constante dentro de Accenture, que no es fácil, ¿vale? O sea, que no es fácil. Bien, bueno, lo que os decía, no tenía nada preparado. Simplemente, bueno, pues estuve reflexionando y dije, pues oye, pues estaría bien compartir una vivencia o una situación que he vivido, ¿vale? Muchas veces. Y es llegar a una compañía, una empresa en la cual, pues bueno, estás trabajando con ellos o estás acompañándoles a realizar alguna transformación, ya sea con equipos, con personas, las cuales tienen la necesidad de aplicar agile, ¿no? Y de repente aparece un actor que se llama PMO. Aparece la PMO. Entonces, bueno, pues yo la situación muchas veces no sé si es que he convivido con ellos o he sobrevivido a la PMO, ¿no? Entonces, tampoco me gusta estar en las dos polaridades. Entonces, bueno, pues estuve pensando un poco y decir, oye, me gustaría compartir con otras personas a ver qué es lo que les parece, si lo que hacemos es sobrevivir o convivir con ellos, ¿no? Y qué hemos aplicado. Entonces, por un poco, por centrar la conversación y aquí ya también me gustaría que vosotros hables de otros temas, por si acaso los que yo propongo no son los que más os interesa. O sea, lo primero que es definir vivir, ¿no? O sea, porque convivir y sobrevivir, pues estaría compuesto, no soy un lingüista, ¿vale? Pero estaría compuesto por dos partes, ¿no? Una parte que es vivir, que en la RAE lo que nos define con las cuatro primeras acepciones, pues es lo que os he compartido, ¿no? O sea, tener vida, durar con vida, dicho de una cosa es durar y pasar a mantener la vida de algo, ¿no? Pero si le añadimos el sobre y el con, pues con el sobre, pues es permanecer en el tiempo y el con es vivir con, o habilitar, ¿vale? O sea, vivir con ese objeto, con esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo lo que os quería comentar, la primera cuestión que me planteo es, cuando trabajamos con una PMO, ¿vale? O trabajamos teniendo una PMO, ¿tenemos el mismo tiempo? O sea, porque como a Jail muchas veces dicen que es rápido, ¿tenemos el mismo tiempo de poder implementar frameworks, acciones, trabajos, etcétera, ¿vale? Tenemos el mismo tiempo. Luego, las personas. Yo, por ejemplo, he vivido situaciones en las cuales las personas andan confundidas. O sea, esto lo he vivido en algún cliente, alguna empresa, en la cual la PMO explica lo que se quiere hacer, los procesos y demás, y te miran como diciendo, pero esto no es de personas y no van los procesos, o sea, las personas y las iteraciones frente a los procesos y las herramientas, ¿vale? O sea, no tenemos que tener tanta documentación, sino más producto entregado, ¿vale? Y luego, como última parte, es la consecuencia o los resultados que obtenemos de la convivencia o del sobrevivir a una PMO, ¿vale? Y yo ya querría parar un poco y escucharos un poco a vosotros, ¿qué es lo que opináis? ¿O qué experiencia habéis tenido? O sea, si os habéis encontrado en una situación en la cual os habéis llegado a tener que trabajar con una PMO, desarrollando el rol de Scrum Master, de Agile Coach, de Facilitador del Cambio, Agente del Cambio. Yo, una duda, ¿ves mucho antagonismo entre una PMO y Agile? No, yo, para mí, no hay, o sea, todo tiene su espacio. O sea, yo creo que todo tiene su espacio. O sea, yo para mí, por ejemplo, yo cuando hablo digo, Waterfall no es lo contrario a Agile. Lo contrario a Scrum, por ejemplo, es hacer mal Scrum. No hacer Agile es hacer un mal Agile, pero no es Waterfall. O sea, hay cosas que, en Waterfall, que funcionan perfectamente y que probablemente cumplan bastantes principios del manifiesto. O sea, creo que no es una guerra, ¿no? No es una guerra entre dos mundos. Por eso decíamos, si lo que pensamos es convivir con los compañeros, porque son compañeros, o sea, hacer un one team, o algunos lo llaman un hub, ¿vale? Convertir en la parte de lo que necesita. O es sobrevivir porque a lo mejor tenemos un ente superior, por decir una manera, ¿no? Que te dice, bueno, pues voy a montar la PMO para que controle a la parte de Agile, pero voy al mismo tiempo a que a los de Agile hagan que sea la PMO más rápida o que sea más adaptativa. ¿Cómo lo veis? O sea, sobre todo, si no os habéis encontrado en esta situación, yo explico situaciones que yo he vivido también, ¿vale? Bueno, yo soy consultora en una gran entidad bancaria, en BBVA, y aunque BBVA nos habla mucho de Agile, la realidad es que luego una parte de desarrollo de software no lo tiene como tal. Lo que yo veo y que sí que creo que plantea un conflicto es que la PMO quiere gestionar recursos y mantener recursos ocupados. Mientras que los que intentamos hacerlo desde la parte de Agile, estamos gestionando tareas y procurando que las tareas salgan. Y en ocasiones eso implica que a lo mejor efectivamente un recurso, como a ellos les gusta llamarnos, no esté ocupado en el 100% de sus horas o que tenga que ayudar en otra tarea porque hemos decidido que esa tarea es la más importante y la que aporta más valor. Pero me da la sensación, no sé cómo lo veis, que a veces desde la PMO tienen más interés en que haya muchas tareas empezadas que realmente en acabar tareas. O sea, para mí sí que se plantea siempre un conflicto cuando debo convivir con... No un conflicto entre personas, porque como compañeros tenemos una buena relación, pero es un conflicto de intereses en los que ellos necesitan que en una fecha esté empezada una tarea, por supuesto luego en otra fecha terminada, pero lo han decidido sin haber tenido en cuenta el equipo. Entonces nosotros lo que intentamos es hacer como una segunda planificación sobre lo que ellos han hecho para decirle de todo esto que me pides, lo voy a tomar como una priorización y te voy a decir lo que puedo hacer en el tiempo que me das, o sea, qué tareas pueden salir. Siempre hablando además de una organización como BBVA donde por el tamaño siempre hay muchos bloqueos por diferentes equipos, no todos los equipos trabajan con metodología Yail. Entonces yo sí que veo un conflicto y creo que convivimos como podemos y a veces sobrevivimos. ¿Tienes alguna, o sea, aplicáis alguna estrategia común entre la PMO o las personas que están, digamos, englobadas? Por decirlo de una manera, porque muchas veces es como que están compartimentados, ¿no? Hacen como silos. Estos son el equipo Yail y este es el equipo PMO. Entonces, ¿habéis hecho algún experimento en el cual trabajar con un concepto de one team? Diciendo, bueno, cada uno sabemos cuáles son nuestros objetivos, nuestros alcances. Uno de los principios que tiene BBVA y que están en toda la cartelería y en todas las pantallas es el de one team. Entonces, en teoría es algo que se intenta mucho, pero en este caso hay varios silos. Hay una oficina Yail que trabaja con la PMO y luego de ahí salen una serie de decisiones que se le trasladan a los equipos de desarrollo que volvemos a hacer una planificación porque en realidad con la oficina Yail se establece una especie de sprint en la que los project managers deciden que entra en el sprint, cuándo va a estar acabado y quién lo va a hacer. Entonces, a partir de ahí nosotros intentamos organizarnos y hacer esa labor. Pero por eso te has razón, te digo, que convivimos porque es lo que la entidad necesita, pero muchas veces sí que sentimos que tenemos objetivos diferentes, especialmente por lo que te digo, porque yo veo mucho interés en ir empezando cosas y por parte del equipo tenemos interés en acabarlas. Entonces, no siempre vamos igual. De hecho, me interesaba esta charla más por ver qué soluciones habéis encontrado porque yo no he dado con ninguna que me haya funcionado. Vale, bueno, pues si queréis abro yo el fuego, ¿vale? O sea, yo te digo cosas que yo he experimentado, ¿vale? Por eso os decía más bien el tiempo. O sea, yo quería enfocarlo en tres puntos, ¿vale? Porque podríamos hablar de muchas cosas. Yo, por ejemplo, el tiempo, yo siempre he notado en dónde he estado y te puedo hablar, o sea, voy a cuantificar en tres situaciones, ¿vale? O sea, tres, no voy a decir los clientes porque no debo ni creo que sea lícito. Pero en ninguno de los tres he tenido la sensación de tener el tiempo suficiente. No el tiempo infinito, ¿vale? Sino un tiempo suficiente. O sea, digamos que yo he notado más la sensación de tener que ir mucho más rápido o tener que tener unos entregables mucho más rápidos, ¿vale? Con independencia de las situaciones. Te hablo de mi caso. Probablemente no habré dado las teclas suficientes para haber ganado tiempo en algunas ocasiones. Y en otras sí he dado con las teclas suficientes para haber ganado o que me dieran más chance, ¿no? Como suelen decir. Sí que me he encontrado, referente al tema de las personas, sí que me he encontrado que las personas que quieren profundizar en el tema, me he encontrado personas que era el caos, ¿vale? O utilizando un poco el lema que tenemos dentro de la agility, o sea, era un caos, se generaba un caos. Pero que de ese mismo caos salía mucha gente con ganas o de cambiar o de hacer las cosas de otra manera, ¿vale? Y bastante proactivos. Y hubo buenos resultados. Y las consecuencias y los resultados, por ejemplo, pues, por ejemplo, en algunos lados fue un auténtico, digamos, desastre porque hubo personas que, digamos, que no creían en el cambio, en hacer, en implementar un framework, pues, por ejemplo, imagínate, o sea, ya directamente se implementaba Scrum, así, pero así, o sea, por decirlo de una manera, directamente, ¿vale? Sin buscar el motivo por qué vas a implementar Scrum. O directamente, pues, mira, pongo un montón de equipos y monto un escalado sin haber hecho ni siquiera, o sea, una... Empezar en pequeño, ¿no? Empezar en pequeño, sino directamente montar un montón de equipos y diciendo, no, es que estamos escalando directamente, ¿vale? Un momento, pero ¿crees que esto está relacionado realmente con una PMO? No, 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 yo te hablo de... Por eso decía, a lo mejor la falta de tiempo no es tanto por trabajar con una PMO. No, por eso te digo, o sea, quiero decir que entonces, ¿qué ocurría? Con la PMO, volviendo al tema de la PMO, lo que hemos vuelto, o sea, lo que hablábamos era que el tiempo no teníamos el mismo porque la PMO, lo que decías tú, esa situación, ¿no? Esa situación de que la PMO ha fijado todo el alcance o todo lo que se quería, o sea, lo que se tiene que hacer. Y la entrega, el delivery, la construcción, se va a hacer en Agile. ¿Vale? O sea, como que hemos fijado el triángulo de hierro, ¿vale? Lo hemos fijado. Entonces, bueno, el tiempo, por eso decía, el resultado, pues los resultados en algunos eran buenos, ¿por qué? Porque, bueno, digamos que también dependía un poco de que esa PMO empezaba a... empezábamos a trabajar con ellos, como un equipo más. Lo tomábamos como un equipo más a trabajar para que entendiesen o entrasen en ese rol, ¿vale? Cuando nos hemos... en mi experiencia, ¿vale? Entonces, una de las consecuencias fue trabajar con ellos y empezamos a tener, o sea, en ese caso, empezamos a tener ciertos resultados. En los... no quiero llamarlo éxito, sino en los casos donde nos iban mejor las cosas, por decirlo de una manera, ¿vale? Esto es como una de las pruebas. No sé, ¿alguien más que haya probado o que haya...? En una situación, por ejemplo, quería preguntaros, en una situación de escalado, ¿vale? ¿Cómo os habéis sentido con una PMO? O sea, un cliente con equipos ya escalados, ¿cómo os habéis sentido? ¿Nadie ha tenido una PMO con escalado? ¿Qué significa PMO con escalado? Pues, como comentaba Diana, por ejemplo, imagínate, o sea, yo monto todas las... o sea, tengo un producto, tengo N productos, ¿vale? Y empiezo a distribuir como las cartas, ¿vale? Pero por debajo hablo o digo que lo que tengo son equipos, o sea, equipos con bajo marco de escalado. No sé, por ejemplo, imagínate Nexus, ¿vale? Y empiezo a... desde la PMO a soltar fichas, por decirlo de una manera, a soltar cartas. Bueno, pues vamos a hacer esto en este Q, vamos a hacer esto en este otro Q, o vamos a arrancar estos dos proyectos, ¿vale? Entonces, digamos que te viene dado, te viene dado desde arriba. ¿Dónde está la autoorganización? ¿Vale? Entonces, a ello, por ejemplo, veo que tendía, o sea, tendíamos a sobrevivir, a sobrevivir, ¿vale? Porque ya no convivíamos y ahí estamos ya yéndonos a sobrevivir. ¿Por qué? Porque ya te dicen, bueno, pues en este trimestre tenemos que realizar tal incremento. ¿Vale? ¿Me seguís por donde voy? Vale. Vale, entonces, ahí yo me sentía como sobreviviendo. Vosotros, si no habéis estado en una situación así, tampoco sé, pero ¿cómo os sentiríais? O sea, ¿estáis conviviendo, trabajando con la PMO para poderlo evolucionar? O que entienda cómo poder trabajar con equipos ágiles o estamos trabajando una parte, como te diría, por ejemplo, de supervivencia para mantener el tipo, ¿vale? O sea, mantener los equipos y no volver a un modelo donde, pues, como decía Diana, o sea, un project manager. Y el rol del product owner está muy, 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 muy alejado. ¿Vale? Product owner o la persona que está, o la persona encargada de la demanda, ¿vale? Ya no quiero poner un título de product owner, sino la persona que está encargada de la demanda, que esté con el trato con el, con el, con el, con el stakeholder. Yo te puedo hablar un poco de la experiencia que he tenido, pero ha sido más casi desde el punto de vista de la PMO. Es decir, yo desde el otro punto de vista. Entonces, en este caso era un banco y se hizo una organización desde cero. Es decir, definiendo el modelo de gobierno que iba y la forma de trabajar desde el inicio, ¿vale? Entonces, lo que se creó fue, pues, una PMO y luego distintos equipos Agiles para hacer el desarrollo de varios productos. Entonces, bueno, pues, sí que desde el primer momento hubo bastantes conflictos. Porque desde el punto de vista de la PMO, pues, venían dictados para nosotros ciertos objetivos que en muchos casos, pues, podrían ser de dudosa. Bueno, no eran fáciles de alcanzar. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, pues, bueno, sí que la capa de gestión desde la parte de la PMO con respecto a los equipos era muy complicada. Bueno, porque, claro, es decir, si tú al final estás persiguiendo objetivos que no son fácilmente alcanzables, pues, bueno, es decir, generaba cierto conflicto. Lo que se llegó a hacer es tener una figura de Scrum of Scrums y esa figura se incluía en la parte de reuniones de la PMO. Bueno, entonces, en las reuniones semanales que se hacían con la PMO estaba esta persona y esta persona, pues, defendía también un poco las posiciones y, bueno, es decir, aligeraba en cierta forma parte de los requisitos que se imponían desde la PMO. No era perfecto, no era un sistema perfecto tampoco, pero, bueno, es decir, era un momento en el que empezaba a haber un poco de trato entre los dos mundos. O sea, ¿cómo lo catalogarías? O sea, esto ya te digo, no es una pregunta, esto es un diálogo entre compañeros. ¿Cómo convivencia? ¿Cómo convivir? ¿O cómo sobrevivir? En ese caso, más como convivir, porque desde el punto de vista, no hablo del director de la PMO, que a lo mejor tiene otro punto de vista, pero desde una persona que está trabajando en esa PMO, era bastante, creo que nos ayudaba muchísimo porque era una colaboración que había un punto de vista que nosotros, si nosotros decíamos el punto de vista de los equipos, se tenía menos en cuenta que si lo hacía el Scrum de Scrums. Entonces, para nosotros incluso facilitaba en cierto modo. Yo quería haceros una pregunta, porque creo que la PMO, a veces, los que estamos dentro, en mi caso, yo formo parte del equipo de desarrollo y también, aparte de ejercer la parte del Scrum Master, y creo que a lo mejor la PMO la deberíamos tratar más con un enfoque de management 3.0, porque creo que a veces tienen la sensación de que intentamos sustituirles, como que su... O sea, creo que podemos tener el conflicto por esa razón, porque ellos a veces, poniéndome en el otro lado, en la visión del lado, sienten que no les queremos dar una fecha, que no les queremos estimar, que todo lo que nos piden les decimos que no. Entonces, quizás creo que a lo mejor, lo digo como autocrítica, lo hemos planteado mal intentando explicarles nuestros principios, nuestra forma de trabajar y asumiendo que la suya es equivocada. Entonces, quizás deberíamos hacer una parte más de coaching, en la que ellos sigan ejerciendo el management, pero desde un punto de vista en el que asumen a los equipos autoorganizados como parte de... O sea, asumiendo que no tienen que gestionar a las personas, sino gestionar ese entorno que nos dice Management. ¿Cómo lo veis? Sí, yo, Diana, estoy de acuerdo contigo en eso y yo creo que es más bien de un tema de formar a esta gente, ¿no? De PMO y decirles, oye, si ya no lo decían Snowden, ¿no? Con el Cinefin. ¿En qué entorno nos estamos moviendo? Vamos a identificar ese entorno y vamos a movernos en ese entorno para aplicar lo que se tiene que aplicar ahí. Y es que el problema es que al fijar ese alcance y preocuparnos por la cargabilidad de las personas en vez de por el flujo, lo que estamos haciendo es que proyectos muy complejos los utilicemos igual, igual como si fuera de Waterfall, puros y duros. Y eso, pues como no identificamos ese entorno, no funciona. Con lo cual, ahí hay un choque. Entonces, hay que identificar primero el entorno. A ver, ¿qué vamos a movernos en un mundo complejo como es el de software? Pues vamos a crear muchos software. Pues chicos, vamos a dejar a la gente que sabe moverse en ese entorno y que haga sus ensayos y sus experimentos. ¿Que nos movemos en un montón simple? Pues ya está, aquí no hay más. ¿Vale? Cargabilidad de las personas, vamos a hacer esto, pim, pam, pum, y vamos a sacarlo. Yo creo que va por ahí los tiros. Que con la gente de PMO tendría que haber gente que controle muy bien el entorno en donde se mueve. Para facilitar la cosa a los demás. Y todo va así. Porque es que si no, al final, es autoritario. Y se crean conflictos. Es mi percepción, ¿eh? Yo estoy con Diana. Lo que sí quiero, me gustaría traer la actuación, que la PMO, y yo estoy en PMO y tengo parte de mi corazón en PMO, y lo de siempre. Tienes que construir un equipo y lo que busca la PMO, pues tiene que definir los objetivos. Sus objetivos no son entregar a jornada en fecha o no. Sus objetivos es lo mismo, dar valor al cliente, tener los procesos, los presupuestos, las personas, tener informes y transversalidad. Probablemente, dentro de todo lo que es el área, la PMO son los más transversales que pueden tener que actir de forma transversal. Entonces, tienes que empezar a decir, bueno, ¿cuáles son tus basics? O ¿qué objetivos tienes tú? O ¿qué es lo que quieres hacer? Que probablemente sea lo mismo que tú quieras, que es dar valor al cliente. Lo que pasa es que después hay que matizar. Valor incrementar, valor trabajando boton-up y todas esas cosas tienes que, para crear un one team, para poder convivir. Si vas a sobrevivir a una PMO, como la PMO sea clásica, es muy difícil, ¿no? Porque tienen ya mucha fuerza y mucha historia. Pero sí que yo creo que si tienes un buen PMO o una buena PMO, los objetivos son comunes y puedes llegar a construir un equipo. Negociando, claro. Sí, yo creo que hay un cambio cultural que hace falta. Es decir, yo por lo que he vivido en la PMO, muchos de los miembros que estábamos en la PMO estábamos mucho más abiertos a un cambio. Pero desde la parte de la dirección de la PMO tenían un tratamiento mucho más tradicional, digamos. Entonces, para nosotros también era una imposición. Es decir, no era una imposición, en este caso yo estoy viendo que estáis diciendo experiencias mucho de que la PMO se impone. Pero también dentro de la PMO hay gente que sí que estamos más dispuestos o estábamos más dispuestos, en este caso, a abrirnos y a cambiar la forma de trabajar. Pero nos encontrábamos con imposiciones que tampoco nos permitían a nosotros adaptarnos a una nueva forma de trabajar. Claro, por eso yo decía, Mario, ¿cómo crees que podríamos ayudar a la PMO? Lo digo como tú decías, mostrar un poco. ¿Cómo podríamos ayudar a la PMO para que entienda al final lo que estaba diciendo Ignacio? Que todos tenemos un objetivo común, que es aportar el mayor valor al cliente. No estamos de acuerdo, el objetivo es común y únicamente tenemos formas diferentes de abordar ese objetivo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a la parte de PMO a entender un poco nuestro planteamiento o a entender por qué creemos que nuestro es mejor? Porque al final cada uno defendemos lo que creemos mejor. Yo creo que debería incluirse dentro de algún tipo de reunión o como un miembro más una voz de la parte, digamos, agile dentro de esta PMO. Es decir, al final son puntos de vista que creo que, aunque sea difícil cambiar, pero poco a poco, yo creo que poco a poco se van consiguiendo cambios y que la forma sería el no estar como dos equipos completamente enfrentados, sino al final tener un poco de visión dentro de esa PMO como parte de ella incluso. Es decir, quizá no como responsabilidad dentro, pero sí como un miembro más en cuanto a opinión y en cuanto a ese tipo de fuerza dentro de ella. Yo quería aportar cierto contexto de esta misma semana y, por supuesto, aprender para la semana que viene porque me viene esto de perillas. Yo formo parte de un grupo de agilidad dentro de una PMO y terminamos ayer viernes hablando justo de esto. Entonces, yo le decía a mis compañeros de PMO, no me midas los recursos o no me midas las tareas o cuándo estimo que voy a terminar. Mídeme por el tiempo que he tardado en desarrollar de media las últimas NSSRs que he hecho. Mídeme por el tiempo que he tardado en integrar los últimos proyectos. Pero no me midas ahora, mídeme al final. Porque me estás midiendo cada tarea, cada recurso, lo que he hecho en la semana. Eso no me lo midas. Mídeme por lo que he aportado de valor en la semana. No conseguimos llegar a un acuerdo, chicos. Pues eran las tres y media de la tarde, ya estábamos todos, pues, en fin, hasta el límite. Entonces, retomaremos esto la siguiente semana. Es súper difícil para gente que trabaja en modo Master and Commander o que tiene ahora mismo un roadmap y dice voy a tener tantos proyectos abiertos y te dicen, ¿cómo estás? Al 50, al 60, al 70. Cuando tienes, yo que sé, ahora mismo tendré como 15. Es difícil decirle a la gente, oye, me voy a priorizar en dos y voy a intentar acabar dos. ¿Y por qué estos dos? Este porque aporta más valor y este segundo porque ya está en la recta final y aunque no aporte tanto valor, lo quito del backlog y puedo ver. Entonces, cuando tú cuentas eso a una PMO más o menos rígida o más o menos matricial, no te entiende. Sí, porque básicamente yo creo que lo que mide en una PMO es la velocidad del viaje, no los objetivos conseguidos. Entonces, se encargan de eso, básicamente. Vale, no sé, nos queda cuánto, Josep, de charla, unos 10 minutos, ¿no? Nos queda un total de unos 20 minutos. Ah, 20 minutos. A las 12 y 25 nos quedarían ya más o menos unos 15 minutos. Vale. Así que nada, no le he hecho de pena. Si tenéis algún truco, le compro. Yo lo que os dije, lo que he dicho al principio, o sea, yo esta charla no la tenía ni preparada. Ya te digo que es una inquietud que me gustaría compartir. O sea, como es un open space, pues es el hueco que nos dejan. Pues oye, este año no tenemos la posibilidad de estarnos tomándonos un café y pegar una charla o vernos y decir cómo va el año. Y entonces quería llevarlo un poco porque, efectivamente, yo un poco quería sobre todo que hablásemos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí que donde me ha ido mejor, y digo, es una cosa totalmente subjetiva, digamos que mejor es lo que hablabais. O sea, trabajar en la PMO para intentar cambiar el mindset de ellos y de ellos a mí. O sea, no ir yo con la verdad. Porque yo no tengo la verdad. O sea, yo tengo una experiencia. Entonces, oye, ¿por qué no buscamos un nexo común y buscamos unos mismos objetivos, ¿no? O sea, unos mismos objetivos de, oye, yo entiendo que a lo mejor una PMO rígida, pues oye, tienes tanta cantidad de dinero y tienes que conseguir estos objetivos con este dinero. Bueno, pues vamos a intentar ver si es factible, si no es factible, qué es lo que tenemos, cómo lo montamos, cómo lo hacemos, etcétera, etcétera. O sea, una pequeña negociación. Creo que eras tú, Diana, en lo que ha comentado el Management 3.0 metido en la PMO. A mí me gusta esa idea, no sé vosotros, pero, o sea, me gusta porque es una manera también de también, y a lo mejor Yusef aquí puede también aportar algo, pero creo que también muchas veces cometemos, voy a decir yo, venga, voy a ponerme yo nombre, ¿no? Venga, yo cometo el error de llegar con mi imposición de manos y decir, no, no, es que vosotros no sois ágiles y como tal, pues la PMO, no, no, lo que volvíamos al principio, ¿no? O sea, podemos convivir, todos tenemos nuestro hueco, nuestra responsabilidad. O sea, a mí me parece un rollo patatero estar con las hojas Excel y estar controlando los tiempos de imputación y el proyecto cuánto se ha desviado y demás. Eso, pues mis queridos compañeros de la PMO son unos cracks en eso. Y hasta disfrutan. Y hasta disfrutan. Entonces, por eso os decía, por seguir un poco con el debate, ¿no? O sea, meter, o sea, creo que empieza a tener más posibilidad de convivir que de sobrevivir, ¿no? Entiendo, vamos, desde mi punto de vista. Bueno, yo creo que tenemos que convivir porque si no nos vamos a destruir mutuamente, porque al final no cumpliremos el objetivo que tenemos, que es aportarle un valor a nuestros clientes, sacar una pieza de software que funcione lo mejor posible. O sea, todos tenemos lo mismo. Pero yo sí que creo que hay cosas, o sea, viéndolo desde mi lado, en ocasiones cuando comentamos, no podemos hacer esto, me dicen, necesitas otro recurso. Y en el momento en el que a mí me hablan de otro recurso en lugar de otra persona, instintivamente me pongo en su contra. No quiero hablar contigo si me estás llamando recurso, porque no necesito otro recurso, o sea, necesito que el equipo pueda trabajar de otra forma. Lo que te estoy pidiendo es, a lo mejor lo que necesito sea el Product Owner a mi lado, porque no entendemos bien lo que queremos hacer. Diana, si te dice la próxima recurso, diré, preséntame a mi recambio. Me pasa mucho, o sea, de hecho, la verdad es que a veces te contaminas con todo esto de la comunidad y lo que en ningún tiempo que no te molestaba de repente te repatea, y es lo que me está pasando. Entonces, cuando yo argumento ante la PMO, pues necesitamos más tiempo o esta funcionalidad es muy grande para abarcarla en un sprint, la solución siempre es qué recurso necesitas. Y digo, bueno, un recurso es un ordenador. Lo que yo te estoy hablando es de que necesito ampliar el equipo o especializar al equipo. A lo mejor... O sea, es muy buena. No es de número de personas. O sea, lo que necesito es... Somos personas que estamos muy centradas, qué sé yo, en BAC, y necesito que alguna esté más especializada en front, porque tenemos un pollo de botella. Entonces, porque el concepto de recurso que tiene la PMO es que somos intercambiables. Da igual, este es un analista senior, y por lo tanto puede hacer front o BAC o lo que sea. Y creo que quizás hay parte de nuestro problema. Por eso hablaba de management 3.0 en cuanto a cambiar la forma en que el management se relaciona con el equipo y establece la relación de confianza. Y sienten que no deben controlar el trabajo que hacemos, sino permitirnos que lo hagamos. Pero claro, esto es una utopía. No sé cómo lo veis. Yo creo que... Bueno, no sé cómo se pide la vez. No sé cómo por el chat. Pero bueno. Bueno, yo creo que una cosa que es importante es... Y yo vengo del PMO y me he pasado a Yael. ¿Y por qué te pasas a Yael? Pues porque motivas más a la gente, porque se autoorganizan, te quitan presión de tiempo, porque eres más flexible y porque mejoras el desperdicio. Tenemos unos valores que son fundamentales en la comunicación, en saltarte los procesos. Entonces, todo eso que la PMO clásica, si tú coges tus valores y los pones en negativo, es donde se basa la PMO clásica, es donde tienes que hacerles convencer que está cambiando. O sea, las cosas están cambiando. Entonces, es donde tú tienes que trabajar con ellos para hacer one team. Y dices, oye, vamos uno por uno, llama recursos. Y dices, oye, ¿tú estás contento con la motivación de la gente? Porque una PMO clásica lo que te va a hacer es un grupo para ver cómo mejoramos la motivación de la gente. Y dices, oye, es que esto no va... En dos, esto va todo junto. Entonces, tienes... Si tienes un PMO clásico, pues tú aplicas tu PMO y después tienes otro grupo o otro recurso para ver cómo motivas a la gente. Dices, oye, esto ya ha cambiado, que es que el mundo ya no va así, y es que estamos en el siglo XXI, en Internet, ahora con la pandemia, pues hemos tenido que bascular todos online. Y eso, o eres flexible, y entonces, claro, si a una PMO eso tienes que decir, oye, joder, ¿dónde están los proyectos que se les caen? Oye, controlas todo, pero es que de no sé cuántos millones se te ha ido al galete. Entonces, por eso hay que adaptarse. Entonces, hay que volver a los básicos nuestros, yo creo, cuando quieres hablar con ellos para que ellos entiendan que estás haciendo eso, que estás motivando a la gente, autoorganizando, dando flexibilidad, evitando el desperdicio. Y, bueno, y como ha dicho Lorenzo, no es yo tengo la verdad. Oye, yo creo que esto es una parte, tú cuéntame la tuya, y tengo que llegar a convivir. Un poco también, Mario, creo que era el que lo comentaba, o sea, algunas veces no notáis, o quiero decir, que la PMO está también como sufriendo un command and control desde un estamento superior como por escala, ¿no? O sea, al final, bueno, sin ir más lejos, ayer por la noche leí un artículo de Elliot Nash sobre su liderazgo, ¿no? Y, bueno, le ponen como que, vamos, que no le puedes toser, porque como le tosas, la puerta está ahí, ¿no? Bueno, a lo mejor, habría que, no le conozco a este señor, no tengo el placer de conocerle, habrá que ver si lo que es, es estrategia, o es, que de verdad que es, totalmente un, un napoleón, ¿no? O sea, una persona que no, que no admite ninguna discusión. Pero, ¿cómo veis, por ejemplo, que algunas veces la PMO se siente su, yo lo he visto algunas veces, compañeros de la PMO, porque ya os digo, para mí son compañeros, estamos todos en el mismo viaje, que se sienten también amenazados, porque tienen que cumplir un, un objetivo, o sea, como si fuera un equipo de desarrollo, o sea, tienen que, a ver, ¿por qué no llegan los proyectos? Y empieza aquello por cascada, O sea, pom, 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 y le llega a la última pieza de la, de la escalera. No sé si me explico con la, la pregunta o. Sí, la presión la reciben, la reciben igual. Al final una PMO, si tiene la, tiene la parte de billing, tiene que hacer un, tiene que trocear los proyectos, y tiene que hacer una facturación mensual, de los proyectos que han terminado, con lo cual, ellos reciben la misma presión, y lo que quieren saber, es cuándo se terminan, o cuántos proyectos se terminan, para cumplir con su objetivo, de lo que tienen que facturar al mes. Es algo que, que forma parte también de su, de su día a día, ¿no? Claro, incluso, es decir, yo en, bueno, en un trabajo anterior, estuve en una situación, en la que, eh, el equipo de la PMO, era, prácticamente, externo, el jefe de la PMO, era interno, y los equipos, de desarrollo, eran internos. Entonces, eso hace que, en cierto modo, no tengas tampoco, una, una forma de, de, de manejarlo, porque tu autoridad, eh, impone ciertas cosas, que, estás en una posición, en la que no tienes, la autoridad suficiente, si quieres verlo desde un punto de vista, o la forma de, de, de colaborar, para que salga adelante, porque, es decir, a ti te miden por unos requisitos, y entonces tú, si te pones en el foco, de cumplir con tus requisitos, no estás haciendo tampoco bien tu trabajo, porque, eh, estás intentando imponer, a, a los equipos, por ejemplo, en este caso de desarrollo, cosas, que, que tú estás viendo de, de antemano, que no son lógicas, que no se puede llegar a eso, pero claro, es decir, tú por mucho que lo pelees un poco, tampoco tienes, esa autoridad, de decirle a, a ese jefe de, de la PMO, oye, imposible, y por mucho que se lo digas, es como, tú estás en ese momento, como un externo, y tú estás para obtener esos resultados, y si no, tú es que estás haciendo mal tu trabajo, entonces, eh, hay posiciones que, que son complicadas también, desde el punto de vista, eh, de alguien que está dentro de la PMO. en una ocasión, faltan 15 minutos, compañero, para terminar, perdona, te he interrumpido. No, por Dios. Nada, lo que quería comentar, es que yo me encontraba en situaciones, donde directamente la PMO te dice, oye, mira, necesitamos 15.000, 15.000 euros, de facturación, para cumplir con el objetivo, de este mes. Entonces, ¿qué proyectos puedes terminar? Tú, de repente, tienes ahí, la cabeza te hace, clack, y dices, pero, ¿entrego por valor, o entrego por la que tú factures? y de repente te encuentras que no sabes muy bien cómo priorizar un camino o el otro, ¿no? Vale, hace falta 15.000, y solo puedes sacar de mí, ¿no? Puede haber otro grupo de on-prem, otro grupo de que tú tengas por ahí de alguna capability que pueda aportar esa cantidad. ¿Quieres que sea de aquí? Y al final, en esa situación, dices, vale, vamos a facturar por este camino, haciendo el proyecto que se termine antes, pero no focalizado en valor. Entonces, de repente dices, o en la línea roja que te está poniendo la PMO no tiene que ver nada con la de Agile que utilizamos nosotros, ¿no? Es un Agile Project Office. Eso a mí sí me ha pasado, o sea, esa línea entre PMO y Agile, PMO, o como queramos llamarlo, sí, sí que me ha pasado. Entonces, no se tiene en cuenta tanto el valor o la importancia que tengan los proyectos y si la facturación mensual que puedas realizar. Con el consiguiente queme de equipos, ¿eh? Porque luego al final, cuando terminas eso, luego tienes que remontar con los equipos lo demás. Yo creo que se pierde también información en el camino, es decir, que los mensajes que van desde arriba, y me refiero ya más arriba del APMO, sino desde la dirección, desde arriba, llegan mensajes muy sesgados o al final, bueno, una parte pequeña de la realidad y toman decisiones que no son compatibles con lo que está pasando hacia abajo. Entonces, y ahí nos vemos todos implicados y, bueno, es algo muy complicado porque al final la comunicación creo que es una de las partes más difíciles y que hay que trabajar más. Y, bueno, eso creo que nos afecta, pues, a todos los trabajadores, es decir, tanto, también a ellos mismos, pero, bueno, al final las decisiones que toman pues puede ser lo que comentaba el compañero antes de, oye, que hay que facturar 15.000 euros y es como, no, no, nos choca a todos los planes de toda la organización y a lo mejor esa decisión la toman sin tener en cuenta toda nuestra perspectiva porque no la ha llegado o por otros motivos, pero, bueno, nos enfoca a todos a un problema. Cuando estamos hablando vale, cuando estamos hablando de la facturación, estamos hablando de la facturación de la PMO, de la empresa, del director X, del CEO, del CEO, de la dirección, quiero decir, o sea, quizás a lo mejor la PMO no lo veis, o sea, o lo vemos que como está englobado en un, puede estar englobado, vale, me reformulo, puede estar englobado en el siglo de IT, no ve más o no hace entender que la petición, o sea, meterlo, si todo fuese un flujo, ¿no? Todo es un flujo, o sea, y cuando hablamos de la facturación, a mí me, lo que comentabais, me escama, ¿no? Dice, la facturación, ¿de qué? O sea, de lo que yo te facturo del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo, si es el mismo monedero, ¿no? Es el monedero de papá y mamá, el monedero de la misma casa, o sea, ¿dónde vamos? ¿De la billetera de papá a la billetera de mamá? ¿Entendéis el... A dónde quiero ir? Sí, sí, yo lo he preguntado, Lorenzo, yo que he hecho el comentario, yo lo he preguntado, entonces yo he dicho, vale, venga, hay un driver directo entre la PMO y un ADL o un jefe de cuenta, un industry lead, lo que tú quieras, ¿vale? ¿Esto de dónde va? ¿Esto es para que alguien gane dinero y tenga un porcentaje más a final de mes? ¿Alguien ha pensado que esto a lo mejor no beneficia al cliente con el que estamos trabajando? Yo lo he planteado, ya te digo, que como es una situación que se me ha dado de verdad y que te frena, te quita velocidad y te deja como una situación fría, pues yo sí que me he revuelto y he hecho esa pregunta. Oye, pero esto, ¿quién gana con esto? ¿Nosotros porque facturamos un promedio mensual? ¿Es porque a alguien le falta un margen de beneficio y lo quiere sacar de aquí y no está viendo todo el entorno y todo el ecosistema? Porque a lo mejor no facturar 10.000 euros un mes o 15.000 euros un mes y facturarlos al mes que viene no te cambia la vida. No sé, Josef, ¿cuánto nos queda de tiempo? Un poco por... Realmente, tenemos ahí todavía unos 10 minutillos, pero bueno, ¿cómo vosotros os sentís más cómodos en estos tiempos? Vale, no sé si queréis ir haciendo un poco de convergencia sobre los temas que hemos hablado o si esto... Ya os digo, esto me encanta. O sea, yo lo proponía más que para que yo hablase, o sea, que hablásemos todos, ¿no? O sea, que todos expusiésemos ver si lo que yo he vivido o lo que yo vivo algunas veces o que vivo, por decirlo en primera persona, no es que sea el mal de muchos, ¿no? Pero para no terminar el refrán. Pero sí que hay veces que sí que lo que decía, o sea, me he basculado entre sobrevivir porque un sentimiento de supervivencia, pero a mí me gusta más pivotar ya hacia el convivir. O sea, digamos que si estuviese en una barra de progresión, estoy ya más en el 80% de convivir, o sea, me adapto a la PMO si me toca trabajar con una PMO, ¿vale? Con la que sea, ¿vale? Utilizando, pues sí, herramientas N. Una de ellas es la, no sé si veis esto, el logo que tengo aquí detrás, es una gamificación simplemente donde lo que montábamos, por ejemplo, en un cliente que nos funcionaba bastante bien, fue eso, montar como una especie de gimnasio, ¿no? O sea, donde empezábamos a hacer ejercicios para transformar para empezar a transformar esa PMO, a transformarla de una manera que vaya cogiendo mentalidad un poco más adaptativa y nosotros también, o sea, entrar en ese loop de poder entender a la PMO, ¿no? O sea, poder entender esa PMO por qué le venían impuestas estas cosas que nos venían diciendo es que esto tiene que estar para el siguiente Q, per se. ¿Vale? No sé, más cosillas que queramos hablar o que queráis comentar. No, yo te he... Perdón, no. No, no, que le iba a preguntar a Lorenzo, pues eso, que el que ha basculado más para la comienza el PMO, pues un poco que nos dijera pues las tres o las best practices que tú has visto, ¿no? Lo primero, pues yo primero conversación, conversación y conversación. O sea, conversación. Porque, volviendo al tema, si yo voy con mi verdad, esto es un choque de trenes. ¿Vale? O sea, es un choque de trenes. Te digo sinceramente porque lo primero es yo no sé qué sabe el de mí, con lo cual imagínate lo que yo sé de él. ¿Vale? Entonces, es conversación, entender, o sea, utilizar un poquito de Management 3.0, un poquito de mejora continua para que veamos y entendamos el por qué, porque a lo mejor llegar y decir, pues, pues mira, vamos a hacer, vamos a poner un flujo N. Imagínate, por ejemplo, vamos a la típica poner Jira y ya ya somos ágiles, ¿no? O sea, ya tenemos nuestra instancia de Atlassian y ya aquello parece como que el viernes no se instala en la instancia y el lunes ya somos todos ágiles porque estamos poniendo tickets en Jira. No, o sea, entender el por qué, ir trabajando, 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 iterando e incluso entrar en una mentalidad muy muy caíce, ¿no? Y os digo que no soy ningún experto en ese tema, pero sí que me gusta leer mucho y experimentar, que eso es una palabra que estoy intentando quitar en mi vocabulario porque hay muchas personas que lo del tema de experimentar no lo entienden, sino que digamos que lo que hacemos es entregar, hacer un entregable y obtener un feedback, ¿vale? Porque lo de experimentar en algunos sitios dicen, no, yo no te pago por experimentar, digo, bueno, vale, pero si no obtengo un feedback de lo que hemos entregado, pues, oye, mal asunto. Entonces, lo que te decía, conversación, 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 ir francamente, yo por ejemplo, cuando, digamos, repito, me ha ido, digamos, o mi sugerencia ha sido, me ha ido bastante bien, ha sido el concepto de one team, decir, mira, yo voy a trabajar con vosotros, voy a ir con mucha humildad, ¿vale? Y espero lo mismo de ti, lógicamente, espero que también sea lo suficientemente humilde para que tú me hagas a entender, ya sea una PMO mixta con personas subcontratadas de otra empresa como personas internas, porque lógicamente todos yo creo que enriquece, ¿no? O sea, yo, esa es la única receta, digamos, que suelo aplicar, básicamente, y obtener, o sea, obtener un feedback constante y al mismo tiempo meter a las, a los stakeholders o las capas medias, meterlas en el juego, o sea, no tenerlas fuera. Intentar cuanto antes ir metiendo, cuanto más personas que estén más cercanas a ti, ir, digamos, a lo mejor queda un poco feo, ¿no? Ser, contagiar el virus, ¿vale? Aunque ahora no aplica mucho, no aplica mucho con la situación que nos está tocando vivir, pero en este caso sí que puede ser bueno el contagiar el virus de querer hacer las cosas de otra manera y ver si de esa manera estamos obteniendo mejorar el valor, obtener más beneficios para el cliente, para nuestros compañeros, no nuestros recursos. O sea, básicamente es... cuatro minutos, unos cuatro minutillos más o menos para terminar, ¿vale? Después os voy a dejar un pequeño feedback y así compartís feedback para, bueno, para Lorenzo y para lo que vosotros consideráis. No sé, por ejemplo, desde la parte de PMO, o sea, si habéis podido trabajar o habéis tenido algún éxito, o... es que no quiero catalogarlo como éxito, sino como buenas experiencias, si también os ha funcionado esto del concepto de un solo equipo, o sea, una sola mentalidad o tirar todos con la cuerda hacia una misma dirección. No sé cómo lo veis eso, esa parte. Desde mi experiencia a mí no me ha funcionado, ¿vale? No todo. No, desde mi experiencia yo me tengo que adaptar a lo que la PMO manda y ya lo agilizo, lo intento agilizar yo en la medida de lo posible, nada más. O sea, quizás Antonio más a sobrevivir. Eso es. Eso es. Y apunto también más a sobrevivir. Vale, vale. No, está bien. O sea, a ver, que es que yo creo que situaciones hay decenas de ellas. Entonces, por eso el debate que queríamos abrir era eso. Convivimos, sobrevivimos. También es cierto que los equipos ágiles en mi caso son menos que los equipos on-prem. De alguna manera se marca cierta separación y en volumen de proyectos y en volumen de personas también. Entonces, dentro de nuestro micromundo hacemos agilidad, pero dentro de un volumen global y estamos hablando de 100 personas, pues lógicamente hay muchas más en el lado on-prem que están más ligadas a PMO y además que llevan más tiempo. En mi caso yo es que llevo poco tiempo en la empresa, ¿vale? Llevo solo tres años y no tengo mochilas, acabo de llegar casi y he venido justo a hacer agilidad. Entonces, digamos que no tengo esa pertenencia a todo lo que ha ocurrido con PMOs y procedimientos y maneras de trabajar tradicionales y acuerdos contractuales y esas cosas. Yo sí, hay una cosa que también quiero decir que aparte de sobrevivir, como he dicho antes, también ahora hay una parte de que estamos conviviendo cuando hay algún problema, un problema desastre de que no se llega a una release o no se llega a alguna historia que ha salido un desastre, pues ese desastre nos piden ayuda y hacemos una retrospectiva o hacemos un taller de resolución de problemas con ellos y se van viendo cosas y en ese aspecto sí estamos conviviendo un poco, pero solo cuando ya se nos quema la casa, ¿sabes? O sea, cuando antes de que se nos queme la casa que podíamos proponer cosas, pues ahí no, ahí no. Cuando es todo el desastre, entonces sí nos piden ayuda, si no, no. Compañeros, gracias, bueno, gracias a todos, solamente estamos en tiempo, os voy a compartir, Lorenzo, os voy a cortar la parte de compartir, os voy a compartir la parte de feedback y así, pues, a ver, así vais a ver la pantalla, ¿veis mi pantalla? Sí, bueno, ahí tenéis un QR y si necesitáis la, si necesitáis que lo tengáis en texto, os lo voy a pasar también por aquí. Ahora, cuando termine, cuando tengáis ya todos en, entráis a la parte de feedback, esta reunión la vamos a cerrar, simplemente, os voy a decir qué sesiones, bueno, ahora, bueno, voy a dejar paso primero a Lorenzo por si os queréis despedir todos y os contaré las sesiones que hay en las otras tracks para ver en qué track país hay, porque esta la vamos a cerrar y la abriremos dentro de cinco minutos. Yo nada más que deciros que muchas gracias por compartir, yo digo, no tenía nada preparado, simplemente era un tema que me gustaba hablar y que como este año echaba de menos la posibilidad de que nos viésemos cara a cara, pues bueno, era algo que se me ocurrió un tema de conversación. Muchísimas gracias, chicos, por vuestro gran aporte. He aprendido mucho. Pues yo solo... Muchas gracias. Gracias a todos vosotros por estar aquí, por compartir y al fin y al cabo de las experiencias se aprende mogollón. Simplemente os animo también a seguir dando feedback, también podéis dejar vuestros comentarios, vuestros comentarios, opiniones, feedback de mejora, siempre viene muy bien. Deciros que en este track la segunda parte que va a ver seguridad psicológica en las empresas con Lorena, perdono, en el track 2 va a ver diseño de zapatos ideal con Design Thinking, con Roberto Cano, colonos, perdón, de la agilidad con Jesús Lara y Event Storming con Hélder Oliveira en el track 4. Feel free. Lo vamos a abrir dentro de 3 minutillos o 4 minutillos mejor dicho y después podéis estar en el track central con Inma, podéis estar en la cantina tomando café con otros compañeros y con el cheer o cualquier sesión que os apetezca. ¿Todos tenéis ya acceso a la parte de feedback para cerrar la reunión? Yo estoy intentando entrar pero no... ¿Has escaneado el QR? Con QR, sí. ¿Y con el link no funciona? En principio debería de poder ser... El link te encamina al resultado. Sí. Es más fácil, Ignacio, si escaneas el QR directamente te sale la encuesta y ya está. Valoras y pones el comentario. Es más fácil. Ya, es que yo voy... No, no, me llega al resultado de la encuesta. Ah, vale, perdón, 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 perdón. Entonces... ¿Ya has podido acceder, Ignacio? A ver, pues espérate que voy a ver si... Espérate que tengo ya un día de pantallas. Vale, tranquilo. Cuando tú me digas pues cerramos esta reunión. Bueno, yo os voy a dejar. Gracias, Lorenzo, por el espacio, me ha encantado, ¿eh? A vosotros, ya os digo que he aprendido mogollón y me llevo también mucho aprendizaje. Yo lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos, Lorenzo. Saludos, compañeros. Un abrazo, Jus. Un abrazo aquí, Antonio. Es un placer tenerte por aquí, tío. Gracias, Lorenzo. No, 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 no puedo, pero bueno, Lorenzo, muchas gracias. Además, es verdad que, joder, ha sido... Bueno, yo también he aprendido mucho y he visto la experiencia de todos y sobre todo lo que has dicho tú me ha parecido muy bien, ¿no? La conversación, one team y sobre todo humildad, ¿no? Que es lo que... Es como te tienes que acercar a estas cosas, ¿no? Aprender las PMOs y trabajar. O sea, muchas gracias. No te lo puedo poner en el este que no llego, pero te lo transmito. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Ya cualquier cosa, pues por LinkedIn o por correo, pues ya, oye, seguimos hablando o un día montamos cualquier charla online. Perfecto, pues muchas gracias. Me voy a acompañaros hasta dentro de poco, muy poco. Hasta ahora. Chao.